Tirada de los siete arcángeles para esta semana. Vamos a ver qué es lo que nos tiene. Le pido a los siete arcángeles que por favor se hagan presentes aquí y ahora. Deseo que tengas un inicio de semana excelentísimo, que sea muy próspero. En este momento les pido que se hagan presentes por favor aquí y ahora. Toma lo que resuene contigo, lo que no suele, déjalo ir. Vamos a ver. Bueno, aquí es lo que nos tiene. ¡Guau! Dice, hoy que encontraste la paz en tu corazón. Ve que sabes en realidad quién eres. Te sientes contigo mismo en más equilibrio. Estás mucho más liviano que antes. Ahora, conservas a personas que realmente le suman a tu vida. Dejaste de preocuparte por aquellos que no le suman nada a tu existir. Tu lectura central dice, será una semana bastante abundante para ti. Recibirás un dinero extra o posiblemente en tu trabajo te estarán reconociendo. Te crecerán las oportunidades, cosas nuevas y diferentes llegan para ti. Nuevos proyectos, nuevas propuestas de trabajo te alivianarán bastante, pues algo extra te ayudará muchísimo. Es momento de autoconsentirte y comprarte aquello que deseas. Tu salud estará muy beneficiada esta semana, pues has hecho un cambio de hábitos. Es un trabajo que te ha costado bastante, mas sin embargo, poco a poco lo estás logrando. Tus ángeles celebran tus pequeños éxitos, así tú también deberás celebrar los pequeños logros, hasta el simple hecho de abrir los ojos por la mañana. Tus ángeles se sienten orgullosos de quién eres y de que te estás convirtiendo en una mejor persona. Están agradecidos de que por fin estés aprendiendo a escucharlos. Tus números mágicos esta semana, el 5 y el 55. Tu color, el celeste. Tu canción, te están dando, vivo por ella. Tu palabra de la semana, gratitud. Que sea una semana exitosa y que tus ángeles te acompañen a donde quiera que vayas.